¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡Frey! 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 Gracias amigos y amigas. Pero para que el gobierno sepa que aquí en Coacotla estamos gestando un movimiento grande y pongamos el ejemplo en el municipio, pongamos el ejemplo en el distrito, que Coacotla es de guerreros, que Coacotla es de lucha. Vamos a decirle al gobierno este 5 de julio, nuestro gobierno aquí en Coacotla, no más mentiras, no más insultos, basta de injusticias para que sepas que aquí en Coacotla estamos enojados, estamos molestos porque nos han golpeado, porque no hay empleo, porque le subieron al abono el fertilizante, porque no hay apoyo a los campesinos, porque no hay apoyo a las madres solas, porque no hay apoyo a los adultos mayores, porque no tenemos todas las obras, que porque están subiendo las cosas,